¿Quién tiene con ese empleo? Porque lo he pensado mucho, sé que... Usted. Acosando para verlo, ¿ah? No le dije que... Te estoy viendo que manejas como un loquito, Cristian. Tienes que tener cuidado. El pelado de iluminación nuevo, ¿dónde anda? Para tu información, además existe... Hay algo que tú tienes que saber, y es que mi papá está vivo gracias a Adrián. Porque si él no lo hubiera llevado a tiempo cuando sufrió el ataque, ¿quién sabe qué desgracia estaríamos lamentando en ese momento? Si ese hombre no hubiera estado al lado de Fabio, probablemente... Con esta brisa nefasta, por favor, Enrique, estoy pasando un oso tenaz, Enrique Guerrero. No, Magdalena, por favor. Pero qué pasa. Magdalena, es para adelante, por favor. ¿No fuiste a trabajar? ¿Con qué cabeza habría podrido? ¿Podrido? Elsa, hemos vivido un matrimonio feliz, intachable. Hemos tenido una familia ejemplar que todos admiran. Eso no puede ser pisoteado por las palabras de un miserable que vino a escandalizarnos. A perturbar nuestra tranquilidad. José Intolerante, no regañen, hola, dejen. Me iré sin pensar, los dos, dos. Los dos. Gracias.